Y me voy bailando, hasta el estado de Florida, para bailar con la amiga estrellita Arcos Cruz, para toda su familia. Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tantos daños le hicieron. Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tantos daños le hicieron. No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces, sino que fueron cuatro veces, de que le hicieron así. Ay que triste verdad de Dios, no fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces, sino que fueron cuatro veces, de que le hicieron así. Ay que triste verdad de Dios. Ahora vive feliz, brillando como una estrella, por su lindo nuevo amor, la vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo. Y nos vamos hasta Veracruz, para la amiga Saray Arcos Cruz. Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tantos daños le hicieron. Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tantos daños le hicieron. No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces, sino que fueron cuatro veces, de que le hicieron así. Ay que triste verdad de Dios. No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces, sino que hubo cuatro veces, de que le hicieron así. Ay que triste verdad de Dios. Ahora vive feliz, brillando como una estrella, por su lindo nuevo amor, la vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo. Ahora vive feliz, brillando como una estrella, por su lindo nuevo amor, la vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo. Eso, 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 ya llegó el sabor. Para todos los seguidores, estrellitas de los artistas, para la gente de Guatemala, Honduras, Salvador y México entero. ¡Gracias! ¡Gracias!